En las últimas dos semanas se han registrado diversos eventos que confirman que en este momento algo está ocurriendo en el volcán Popocatépetl. Una situación muy importante se está presentando y quizás no nos hemos dado cuenta. ¿Puede tratarse de algún evento que va a suceder en el volcán Popocatépetl? Estas son las evidencias que parecen estar confirmando esto. El primero de enero del 2016 a las 11.40 de la mañana la cámara del CENAPRED logra captar en un fotograma la presencia de dos objetos en las cercanías del volcán Popocatépetl. Skywatcher Daniel Sánchez nos informaba que en uno de los fotogramas del Centro Nacional de Prevención de Desastres, CENAPRED, se había captado a dos objetos voladores no identificados. Si ponemos atención podemos darnos cuenta de que uno de los objetos se encuentra cerca del cráter del volcán Popocatépetl que mide de extremo a extremo entre 750 y 800 metros. Esto nos indica que ese ovni es de grandes dimensiones, su forma es alargada y presenta un color blanco. Aquí en el acercamiento podemos verlo con mayor claridad y se encuentra muy cerca del cráter, que en esos momentos presenta una leve fumarola de vapores y gases. El segundo objeto se encuentra en la parte superior de las mismas características. Es de color blanco y alargado. Vea en estos acercamientos a los dos objetos. Evidencias innegables, ¿no cree? El 27 de diciembre del 2015 el equipo de webcams de México, que está instalado en San Nicolás de los Ranchos, capta a un objeto luminoso justo al lado derecho del cuerpo volcánico. En el acercamiento podemos verlo con toda claridad. Se trata de cinco objetos. Precisamente el que está al frente es más luminoso, del lado derecho. En la toma abierta podemos ver también que son de gran tamaño. Finalmente le mostramos la grabación del 25 de diciembre del 2015. El ovni de Navidad, captado a la 1.19 de la madrugada, por el equipo de webcams de México desde Amecameca, a 30 kilómetros de distancia. Un objeto que cruzó a la mitad de distancia entre el popo y este lugar. Un cuerpo luminoso que cruza de forma horizontal de izquierda a derecha de la pantalla. Vea con atención. Con estas imágenes podemos establecer que la oleada ovni en las zonas volcánicas de México es de verdad muy importante y que debemos estar muy atentos a todos los avistamientos. Nosotros ahora tendremos un nuevo equipo en este lugar y seguramente las imágenes serán en verdad extraordinarias.